Disparale a las piernas, güey, pues le dispara ahí de donde... ¡Quítate, quítate, quítate, verga! ¡No mames! Estoy que me cago. ¿Y por qué no corras? ¡Qué transabandas! Sean bienvenidos al siguiente capítulo en la campaña de Rrrr, iba a decir Resident, de Silent Hill 2. ¡Ay, no! Lo que es no jugarlo después de tanto tiempo. Bueno, nos quedamos en... No, 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 no. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Nos habíamos quedado en esta parte de los nuevos apartamentos. Donde, pues ya, no sé qué hacer. Aquí está el este... Donde hay que meterlas, esas monedillas. Y hay que leerle. Y ahí sí nos vamos a tardar un rato porque la neta ni sé. Supone que nuestro objetivo son esas escaleras de hasta arriba. Según yo. Y las puertas de abajo no las hemos checado, entonces pues vamos para allá. ¡Ah! Ya llevó un ratote que no... Pues sí, o sea, prácticamente una semana que no jugaba esta madre. Ah, esperemos que todo vaya bien. Verga, verga, verga. Viene un botiquín. A ver si luego, luego que lo agarre ya voy a estar... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me duele! A ver, ¿para acá sí lo chequé? Él no es aquí, ¿va? ¿Qué tal, pedo? Juega. Acabamos que aquí creo que no hay nada, ¿o sí? Él no. Aquí no hay nada. ¡Corre! Ok, según esto, todo este piso ya lo chequé. Las puertas del lado derecho hasta donde yo recuerdo no hay nada. Pero chingue sumada hay que revisar, güey, ¿sí, no? Ah, verga. ¡Hala, gabe! Míralo, quítate, 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 verga. No, ni de pedo, güey. ¡Ay, güey, suena feo! ¡Quítense, perros! Perros o perras, no sé. Yo creo que son perras, ¿no? Bien. Toda esta parte de aquí abajo, según esto, no hay nada. Solamente, pues, el 109, que creo que es donde encontramos a Ángela. Ah, entonces el pedo es arriba, güey. ¡Vamos, mira! No puedo abrir la puerta. Vamos, dame balas. En el correo tiene que haber balas. ¡Ay! ¿Cómo es eso? ¡Ay, verga! Esta semana, banda, vamos a tener gameplays diarios, ¿va? De lunes a viernes. Porque, como no voy a subir ningún tipo de historia, ni top, ni nada, esta semana, pues, vamos a tener puro gameplay toda la semana. ¿Qué hijos de puta, viste? Luego, luego me la ponen ahí. Ok, esta es la que está cerrada. ¡Ah, corre! ¡Estoy leyendo, mierda! Ah, no, quedamos que de este lado no hay nada, güey. ¡Qué putos, güey! Son reputos montoneros todos, güey. No, mames, es neta, güey. ¡Chingao! ¡Qué transabanda! Otra vez. Como vieron, se trabó. Estoy hasta la madre de que pase eso. Ya van dos veces que me pasa en el mismo pinche lugar. Y si se vuelve a trabar ahorita, neta, voy a romper este puto juego. ¡Ve a su mierda, güey! Rápido, idiota. Mamá, estoy que me lleva la ñonga. ¿Qué es esto? Que íbamos a resolver esta mamada, güey. ¿Dónde dirigían los números, de veras? Los traigo aquí, ¿no? ¿No los traigo? ¿Qué hijos de puta? No los traigo. ¡Chingao! Y los apunté la otra vez, pero ¿quiénes son de chingaos que darán? ¡Rápido, idiota! Déjenlos apunto. Ok, vamos a checarlos. Ah, vale, mira. Llevo aquí como 10 minutos y no puedo, chinga. Este, obviamente lo voy a cortar porque no podemos estar nada más viendo como estoy perdiendo a cada rato. Pero bueno, ahorita... Es que hay unas putas Bs, güey. La X podría ser con un número romano, pero, pero... Romano, pero... Bueno... La X podría ser... La B en números romanos es un 5, ¿no? Pues chinga de su madre, vamos a intentarle así. Tengo dos Bs y un 3. ¿Sería 13? A ver, 13. Luego de ahí tenemos que darle a la derecha hasta el 1. Luego a la izquierda hasta el 5. Luego tenemos un X y un 5, que sería... La X vale 10. Entonces sería a la derecha hasta el 15. ¡A huevo, nubo! ¡Balas de pistola! ¡Sí! ¡Ay, perdón, no mames! Nunca había abierto esa madre, güey. ¡Dame más, dame más! ¿Qué? ¿Tan poquitas? A ver cuántas tengo. ¡A huevo! Ahora sí, pinches perros. ¡A huevo! ¡No mames! ¿Cómo hice eso, güey? La neta ya llevaba un rato intentándolo, güey. ¡Ah, no mames! ¡Gracias, Dios! Hace falta una pinche monedita. ¡Uf! Ese ya regresó mi pinche poder, güey. Ahora sí, ya. Pero tal vez mi poder no... No puede contra una de esas. ¡Verga, verga, 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 verga! No puedo abrir la puerta. Ok, caí de este lado. 205, 209. ¿Pues qué tendría que ser? ¿Dónde encuentro la otra pinche monedita? ¡Quítate! De este lado quedamos que no hay nada, ¿verdad? El pedo es que aquí es donde se traba, güey. ¡Quítate, verga! No mames, ¿qué estoy haciendo, güey? ¡Córrele, verga! ¿Qué haces? Le quito la pausa, pero... Le aprieto para correr y no corre, güey. ¡Grande putas está la otra pinche moneda! ¿O ya las traigo las tres? No mames, ahora sí me voy a curar. Me falta una, tengo el prisionero, tengo la serpiente, me falta la del anciano, güey. ¿Pero dónde chingas esta? A ver tu pinche mapa. Aquí hay unas del lado derecho, de seguro está por acá. Y creo que son las que chequeé antes de que se trabara, pero ya se me olvidó, güey. ¡Puta madre, güey! ¿Les gusta que me esté enojando? O mejor pónganme así ya, debo de jugar tus mierdas, güey. Nos pones más de nervios, o algo así, güey. ¡Háblenme, gerardo! ¡Oh! ¡Oh! De que una pinche cucarachita lo madreó, güey. ¡Oh! A ver, quítate a la verga. Bien, del lado de acá, entonces. ¿Qué hay acá? Pues es que me hace falta una pinche moneda, güey. ¿Qué hay aquí? Ok, aquí es esta madre. Vamos a ver. Entonces, ¿dónde está, güey? ¡Chinga! A ver, vamos al cuarto de Ángela, el de aquí adelante. ¡Ale madre, güey! ¡Córrele, bastardo! Esto no me ayuda, güey. Este es el cuarto de Ángela, ¿no? Se supone que ahí agarraba una. Pues es que se supone que ya los tengo todos, güey. Ahí agarré el último, ¿no? Con Ángela. El otro era el del patio. Yo tenía los tres, güey. ¿Qué pido? ¿Dónde putas está? Y hasta acá, según yo, no hay nada. Ahí, por ahí es donde entré. ¡Vale, verga! No, pues sí, el pedo es arriba, entonces, güey, pero... ¿En dónde? ¿Hasta dónde yo me acuerdo? Ya los había agarrado todos. Era el del carrito que está afuera. El que agarras con Ángela y este, güey, pero... ¡Sale madre! Pues vamos a echar un ojo hasta el final, güey. Ojalá, Dios, ayúdame que no se trabe esta mamada, por favor. Porque ni siquiera es la capturadora, ni... Ni mi compu, ni nada. O sea, esta mamada... No mames, ¿cómo quieren que pases? ¡Es en serio, güey! ¡Quítate, verga! ¡Íralo, íralo! No, son mamadas, güey. Ve su mierda, güey. ¡No mames! ¡Es neta, güey! ¡Es el puto juego! ¡No mames! ¡Ay, no mames! ¡Es neta, güey! Efectivamente, se volvió a trabar. Y tuve que volver a hacer todo. Lo bueno es que ya supe cómo era lo de esa combinación. ¡Ay, pero así está este pedo, banda! ¡Ves enfrente! Y ¿saben qué? Recuerdan... Y es más, yo creo que... Lo voy a revisar terminando. Eh... ¿Qué pedo? ¿Por qué se movió así esta mamada? ¡Métete, cabrón! A ver, espérame tantito. ¿Recuerdan? Yo tenía las tres monedas. Incluso leí lo de... Este güey que... Bueno, en el basurero. ¿Recuerdan que aventé el sumo de lata? Y se cayeron y leí todo. Y les dije que los más... Los que menos esperan son los asesinos. Bueno. Pues... Agarré yo la moneda de ahí. Lo recuerdo perfectamente. Y... Ahorita tuve que regresar. Porque todavía no la agarraba. Entonces lo que estoy pensando es que tal vez como el juego está en difícil. Cuando llevas cierto proceso. El mismo juego te quita cosas. Yo pienso. Si no... No, 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 no estoy loco. Está el puto video. Pero bueno. Ahora. Ya que tengo la moneda. Hay que resolver esta madre. Igualmente lo voy a cortar porque... Me voy a tardar un putero en esto. Y estoy muy castrado. Entonces ahorita que lo resuelva nos vemos. ¿Va? Por lo que se ve... Yo creo que este güey... Es que dice que al lado. Yo pienso que es ahí. Ay, vale. Verga. ¿Quién era? A ver. Luego la historia cuenta Esta madre Verga, donde lo pongo Es que la historia dice que Hombre, chingue su madre Hay que ponerlo aquí Y ya pues Por lo que decía Según esto, el último Es este güey Y va para Pues al final Ojalá y si Agüe No mames Hijo de su puta madre No banda Los pinches 20 minutos Más perros Que he tenido el día de hoy Bueno Todo el gameplay Todo el gameplay Es lo más cabrón Que he tenido Ay no mames Entonces hay que subir Oye este es el segundo piso No, este es el primero Quítate a la verga Quítate a la verga Lo bueno es que ya grabé Ya pasó todo este pedo Ya güey No me jodas Pinche juego A ver Salgo Mano izquierda Se supone Y la primera puerta Ay no Me estoy castrando Mucho Ahorita lo bueno es que Le puse mucha tensión A esa mamada Güey Al huevo ya Güey Métete Lo bueno es que ya grabé No hay pedo ¿Qué hay aquí? Dame algo Es que estoy muriendo Ay no Bueno Ya le estamos avanzando Vean como parece Ahí que había una puerta ¿Qué es esto? A huevo Sí Para grabar Aquí no hay nada Ay no Y así es este capítulo ¿Cómo les gustaría Que se llamara? Llave de la escalera Bien ¿Cómo les gustaría Que se llamara? Se me viene a la mente Así como Voy a romper Este pinche juego Porque esa frase La dije muchas veces Solamente que Yo creo que nada más Va a salir en la peli Ok Entonces se supone Que ahorita nada más Tenemos que salir Y aquí Aquí ya es donde pasa El desmadre Tengo 120 tiros Venga su madre ¿Qué haces verga? Y bueno Me voy a curar Porque capaz que ahorita Este güey me madre Se supone que es con este ¿Va? Y con X Ok ¿Qué es hasta el fondo? Ya revisado O ya no hay monstruos No, como chingados No ¿Tú crees que te la vamos a perdonar Perro? Así me dicen Viene el momento estelar De este capítulo Oh yeah Y ese güey no mames Gangbang No Verga Sereno Daniel Sereno Tienes que estar a la verga Este güey viene corriendo ¿Y por qué no corres Verga? ¿No puedo correr aquí? Apúntale Verga ¿Qué haces? Pinche idiota Mierda Güey Corre verga Corre verga A la verga No mames Se tarda años En disparar este cabrón Corre, 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 corre ¿Qué haces verga? Corre, corre No, 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 no Corre, 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 corre No mames Esto de... No, güey Me estoy cagando Me estoy cagando Eso es, eso es Corre, 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 corre No pasa nada No pasa nada Verga No mames Pero ¿por qué no apuntas? Cabrón Chingado Dispara Corre, 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 corre Vámonos No mames Ese es el golpe difícil, güey Recarga Recarga, recarga Recarga y dispara Recarga y dispara ¿Qué haces verga? No mames Se tarda años en disparar, güey Me estoy cagando Dispárale a las piernas, güey Pues le dispara ahí A donde Quítate, quítate, quítate Verga No mames Estoy que me cago ¿Y por qué no corras? Me estoy... No mames Este pinche juego me va a matar, güey Me voy a morir aquí, güey De un pinche coraje, güey Ve, fíjate Voy a apuntar Fíjense Le aprieto ¿Cuánto tarda? ¿Vieron cuánto tarda, güey? Oh, la verga Ya estás cansado de cagarla ¿Verdad, pendejo? Una vez Ya tiene añísimos Que jugué esto Me paré exactamente ahí, güey Todo iba bien Eras un tipo normal Un tipo sin que preocuparse, güey Oh, güey Me puso un pinche madrazo Desde que estaba abajo, güey ¿Cuántos pinches tiros? No mames Casi 70 tiros, güey Y se ando sin vida, güey No mames Míralo, verga Chinga ¿Vieron, güey? ¿Cuánto tiempo se tarda en disparar, güey? No mames Me puso la... Ya Basta de estarse quejando, güey Ay, no Bueno, banda Terminamos lo que son los Woodside Apartments Llevo grabando como una hora, güey Grabando, entre comillas Porque Pues ustedes se dieron cuenta Que Que no grabé ni madre Entonces, este Yo creo que le dejamos hasta aquí ¿Dónde tengo que ir? Creo que al parque, ¿no? Vamos a echar un ojo nomás Luego hay unas escaleras ¿Dónde están? Recuerdo unas pinches escaleras ¿Quién? ¿Cuál es su? Tú eres la persona que mirai en mi mano No sé Tal vez lo hice ¿Qué onda le disparó, güey? Hace un pinche de tiro en la pierna, ahora deja de... Ay, bueno Este... Les digo, hay que encontrar las escaleras estas que les digo Ah, exactamente aquí Aquí hay algo, lo recuerdo bien Ah, huevo, balas de pistola, hermano Balas de pistola, hermano Es más ¿Dónde puedo grabar, güey? Según yo le quiero dejar hasta aquí, güey ¿Dónde puedo grabar? ¿Hay un lugar para grabar por aquí? Ah, bueno, ya está el Rosewater Park Vamos a dar el rol allá entonces Y ya le terminamos este pinche nivel Este nivel Este capítulo tan castroso que he tenido Yo creo que sí, güey Se va a llamar... Voy a romper ese pinche juego Espero que a lo largo del juego No se me vuelva a trabar como hace ratito Que... Ah, es lo más castrazo que pasé en la vida En este pinche parque hay mucha... Mucha munición, güey Pero lo que me interesa ahorita es grabar Entonces... ¿Me viste? ¿Dónde? ¿Dónde, güey? Balas de pistola, bien Hay munición y hay vida Pero yo lo que quiero es grabar Mira, aquí hay otra cosa Mi vida es satánica Oh, mira Esta madre también Hay que regresar, ¿no? En algún momento ¿O no? Ay, no ¿Qué dice? Patrick Chester Hijo de Edward Luchó y murió por el pueblo Por la libertad Y por nuestro futuro Se recuerda No, su recuerdo perdura Es decir Ese Chester ¿Quién es ese güey? Ok, de lado de ahí hay algo Ok Entonces es para acá atrás Aquí tiene que haber algo, sí Balas de pistola Se supone que regresamos Luego en la noche Y... Y hay más cositas, ¿no? Pero bueno Ya hay que ir a ver esta pendeja A ver si puedo grabar ya Aunque si no Ok, aquí hay que... ¿También balas? Bien, una vivida isotónica Sí, güey Porque capaz que Les digo El juego te quita cosas Y capaz que ahorita Y así Dice no, pero Pero puedo ser tú Te las botó toditas, James Y tú nada más pensando en matar monstruos Feel how warm I am You're really not Mary Calientitas I told you I'm Maria Quédate con ella, torpe, ella está viva y calientita, dice ¿Es verdad? ¿Es un hotel? ¿Es un hotel? ¿Es un hotel? ¿Es un hotel? ¿Estás contigo? No es de esa manera, es de esta manera. ¿Estás por mí? ¿Pero simplemente me dejarías? No, pero... ¿Con todos estos monstruos en el mundo? No, yo... Estoy solo aquí aquí. Cada uno de ellos está a la frente. Me parece como... Mary... ¿No? Lo amaste, ¿verdad? O quizás... La odiaste. No seas ridículo. ¿Entonces está bien? Sí, bien. Los finales. Es que debes de andar al cuidado de ella, ¿no? ¿Qué hay aquí? Este recuerdo de los 77 que murieron en la enfermedad y duermen bajo el lago. Sí, se supone que tienes que andar al tiro de ella. Así como que esperarla y todo, pero yo no puedo esperar ahorita y quiero grabar. Así que... Vamos a echar un ojo hasta acá, a ver si puedo grabar aquí. Puta madre. Ja, tonta. Fíjate, o sea... Uno tal vez de morrillo cuando lo jugábamos pues no se daba cuenta. Pero... Se las botó toditas, ¿eh? Esta morra le tiró la patada en la cara. Así como diría mi abuelo. Necesito grabar... Como sprinta tantito y ya se cansó. El pez es que creo que aquí ya empiezan a salir monstruos. No da mi chance de grabar. Es que aquí no me marca nada. Aquí ya empiezan a salir monstruos hasta donde yo me acuerdo. A la verga. No ves como se levanta la kau... Aquí no miałan... ¿Dónde puedo grabar, güey? Necesito grabar No mames, ¿hasta dónde? ¿Jaxim? No sé, pero pues vamos a echar un ojo Por parte también ahorita tengo que ir a la junta En la primaria con mi hermano Sí, a huevo, aquí sí puedo grabar ¿O no? Vente No te quedes atrás Parecía que atrás había algo, ¿no? Pero ya lo revisaré después Necesito grabar A huevo, aquí está Sí Bueno, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy Ustedes vieron que me enojé mucho Mucho, de una manera muy loca Ay, y toda esta semana videos como este, ¿va? Cabrera, gente, cuídense A la chigada, putos Pinches perros, güey Sí, sí, sí quiero salir Estoy harto Sí, 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 sí